¿Qué tal señores y señores? Bienvenidos a otra partida más del Survival Chaos. El día de hoy, jugando con los pandanes. Uy, tengo una deuda pendiente con estos pandukis, eh. Literalmente, siempre le acabo perdiendo, no sé por qué. Y son buenos los pandas, no sé qué me pasa, que le acabo perdiendo. A ver, Juacha reemplaza a Tuttle Rider. Una vez cuando jugué una partida, un campeonato, que obviamente yo era superman caso, me banearon esto. Me tocó ser panda también y me banearon esto. Así que supongo que será lo mejor de lo mejor. Multishot, papá. No me da ningún tipo de mejora, no importa. Yo confío, eh. Yo confío en que esto sea lo mejor de lo mejor. Menos 150% de ataque, menos vida. 750% de rango de ataque. Multishot, ataca a tres objetivos. Basera de fuegos artificiales, daño de hechizos. 200% de daño en 175% de área. No está mal, no está mal, no está mal. Venga, voy a meterle la masonería directamente. La clave va a ser llegar a late game, ¿no? Sacar rápidamente los Juacha. O incluso podemos jugar a lo Berraco y le mejoramos a nivel 4 a uno de estos de acá. Podemos intentarlo, eh. O simplemente le mejoramos el medio a nivel 4. Y a ver qué sabe. Bueno, a ver. Veamos el mapa. ¿Qué cositas tenemos por acá? ¡Oh! La Dark Horde, creo que es, ¿no? La Horda Oscura. A nuestro rival. Nuestra frontera derecha, los elfos del vacío. Nuestra frontera izquierda, los enanos y hierro negro. Vale, vale, vale. Se viene partidita buena, eh. Pero por lo menos acá no hay alguna raza que esté demasiado desbalanceada en esta partida de hoy. Tal vez los elfos del vacío... No, no, no. Son buenos, pero... Tan superiores no los veo tanto, eh. Tal vez los... No. Creo que estamos bastante igualados. No como la anterior partida que nos reventaron. Ahí los Draenei y los otros, ¿cómo se llama? Los... La Cruzada Escarlata. Que esos sí están rotos, viejo. Eso sí te dan sin pena ni gloria, viejo. Te dan y no consejos. Venga, a ver que vamos por acá. Voy del acaba de capturar un edificio neutral. Que no sea el mío. Bueno, ni modo. Se arruinó el plan, gente. Se arruinó el plan. Venga, vamos a pelear a la de izquierda. Vamos a pelear a la de izquierda. Al lado derecho, perdón. Me acaba de mejorar el elfo del vacío. Pues a él le voy a mejorar hasta el por cuatro. Hasta el por cuatro y que sea lo que tenga que hacer. Vale, ¿qué me da esto? Evadir ataques. No está mal. Voy a dejar que peguen un poquito. No hay mucho lío. Pagó. Venga, que se mejore el daño. Uber acaba de capturar un edificio neutral. ¿Qué hace esto? 10% de daño a una unidad. Un casco de cerveza. Un pocillo de cerveza. Le meto nivel 3 a la derecha. Puede ser. Y me arriesgo. Oh, Dios. Tengo unas pinches ganas locas de meterle a nivel 3, nivel 4. Solamente por ser el primero en mejorarme. Ah, bueno. Lo entiendo. Lo entiendo. Me mejoró porque tiene una mina de metal. Claro. Y el recurso le viene bien también. Le viene bien el recurso. Pero, ¿sabes qué? Te voy a tumbar toda la línea, bro. Te voy a tumbar toda la línea. Y a ver qué sale por ahí. Ok. Hay que tener cuidado con los hierro negro. Sus tropas son muy buenas en el late. Tienen un chingo de daño acumulativo. Y hay que tener mucho cuidado. Vale. Como van por acá. No tiene ninguna mejora. Yo tengo solo una mejorita. No estamos mal. Le voy a mejorar a nivel 3 acá. Me la suda. Me la suda, papá. Le voy a mejorar a nivel 3. Y que sea lo que tenga que ser. Y hasta nivel 4. Voy a usarme todos los recursos para mejorarle a nivel 4 al tipo. Vamos, Panduki. Destrozados estos. A estos tipos. Conozcan el verdadero significado del miedo. Ante el poder del panda. 1430. Vamos. Necesitamos más oro. No mientas. Oh, 488. Mata a un bicho. Venga. 2, 1. Vamos bien. No pasa nada. Vamos a mejorar un poco más del daño. Tuttle Rider Damage. Vale. La mina de oro la tenemos asegurada de momento. Porque lo más seguro es que el amiguito del monte la esté peleando por aquí abajo. Con el orco ese. Vamos, vamos, vamos. Vámonos que no vamos. Vámonos que no vamos. En cualquier momento le metemos la mejora por 4, eh. En cualquier momento. Uy, hace bien los dragones, viejo. Pero en cualquier momento le meto la mejora por 4. 2.800 de oro. Y me lo tumbo al elfo. Me lo voy a tumbar al elfito. 554. 50 de oro cada 10... 7 segundos. 16% de evadir ataques. Dar iron. Oh, vale. Vale, vale. Cambio de planes. Posiblemente me esté atacando a mí el erano hierro negro. Así que... Ahorramos un poquito, eh. Ahorramos un poquito. Daño de asedio. Buenísimo. Ahorramos un poquito. Por si nos está atacando... El enano hierro negro. Pero veo que no. Veo que no, veo que no, veo que no. Vale, ya tengo la mitad. Vamos. Vamos, amigo mío. Quiero saber si me estás haciendo la guerra. O el amor. Quiero ver si me va a hacer la guerra. Creo que no, ¿no? No veo tropas, viejo. ¿Dónde está su ejército? ¿Te apaguea el juego? Vale, lo tenemos a nivel 1. Ok, Mackey. Me gusta, me gusta. Este ya lo mejoro a nivel 3. Buenísimo. Ahorramos un poco y le voy a meter nivel 4, viejo. Esto es súper arriesgado. Súper, súper arriesgado. Porque el medio... Vale, el medio está peleado. El medio está peleadísimo. Pero lo bueno de meterle tier 4, ya voy a tener las cuachas estas de acá. Los cuachas. Y aparte, estas mejoras de acá le ayudan también a mis cuachas. A los cuachas. Y voy a tener un chingo de daño de área. Vale, 1.600. Súper arriesgado. Pero conservo 100 de oro. 125 de oro, ¿eh? Perdón, perdón. 75 de oro en total. Cada 30 segundos. Más esto de los otros 25. 100 de oro cada 25 segundos, ¿no? 30 segundos. Bueno, bueno. Casi, casi, casi. Vale, 1.920. Falta poquito de oro. Por favor, amigo mío. Ahora sí, bro. ¡Uy! La que me va a caer, hermano. No la quiero ver. No la quiero ver. Ahora sí. Nos dejamos de juegos. Vamos a mejorar netamente las tropas. Mejoramos todas las tropas. Este también yo creo que ya está mejorando. Eh, no. No está mejorando nada. Vale. Me conviene. Me conviene. Me gusta. Me gusta. Porque mis tropas van a estar más potenciadas. Y ya viene con el huacha. Ya vengo con el huacha. Tier 3. Tier 4, hijo. Minuto 8 de la partida. Tier 4. Esto está brutal, ¿eh? Y tenemos la suerte de que hay como un acuerdo de paz. Entre el... Enano y Hierro Negro. Y yo. Vale, 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 vale. Mejoramos más la vía de las tropas ahora. La vía de las tropas. Toda esta cosilla. Me da miedo los pajarracos estos. Porque no estamos pudiendo matarlos. ¡No! ¿Cómo que no mejora el huacha? ¿Turtle Rider? Damage. Reemplaza al Turtle Rider. Debería estar mejorado mis huachas. Qué raro, ¿no? Esto sí es raro. Vale, 375. ¿Me mejoró a nivel 2? No, no. Nivel 1. Vale, vamos bien con nivel 1. De aquí a poquito a poquito sus tropas lo vamos a ir matando. Vamos, vamos, vamos. Que se venga el otro huacha. Que venga el otro huacha. 200. Artes marciales. Artes marciales. Tal vez le mejoro esto después, ¿eh? Para ver si con esto se potencia. ¿Me rompieron el huacha? No, ¿no? No me rompieron el huacha. Vale, seguimos mejorando. Ya tiene a 3 las mejoras este 4. Yo tengo al 2. Pero tengo daño. Tengo daño de melee bastante bueno. Al 3 también. ¿Mejoras por acá? De momento no. Vale, voy a meterle mejoras al centro ahora. Porque veo que el... Orco del caos le está... Está empezando a dominar. Y aunque tengo buen oro por acá... Estoy sacando buen horito por acá. Pues... No sé, no me quiero confiar en que el azul me venga en cualquier momento con un ejército grande. Y me termine destruyendo la base. Vale, ya usamos un poquito de dinero. Ok, de a poco a poco le estamos tumbando ahí. 926... 950... Vámonos que nos vamos. Ahora sí le metemos full medio. Efectivamente, ya se viene por acá al centro. ¡Vamos! Es que lo quita, lo que quita, viejo. Lo que quitan los huachas estos. Mira, 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 mira. ¡Papapapapá! Todo se questa, adiós. Vamos a mejorar esto. Para que tenga un poco más de daño mi huacha. Mi huachinango. Venga, pa. Reparamos este hito. No pasan naranjas. Venga, te saco uno, eh. Te saco uno, te saco uno, vale. Vamos, el Coria, adelante. Vamos a mejorar nivel 3 ahora acá. Vámonos. ¿Qué nos vamos? Sigue teniendo nivel 1. Vale, vale. Le mejora el huacha, le mejora el huacha, le mejora el huacha. Vale, 240. De momento no, ¿no? 1157. Vamos a mejorar nivel 3. Hay que dominar de una vez por todas, todas las líneas. Minuto 11. No estamos mal, eh. Vamos, vamos, mi huacha. Vamos, mi huacha. 1.400. ¿Cuánto tiene esto? 4 ya... Están igual. Están igual. No debería ser tanta diferencia. Oh, viejo. Es que lo que le está cayendo al amigo ya... Ya es brutal, eh. Es brutal, es brutal. Este es brutal. Este es demencial, viejo. 4 y 1. Ya sacó al héroe, el primer héroe. A la moira. Vale, si los huachas no mueren... Se pueden hacer cosas ricas, eh. Si los huachas no mueren, se pueden hacer cosas de colinas. Vale, es cuestión de que las tropas sigan acumulando nada más ahí. Vamos a meterle uno más de armadura a la base. Y voy a ahorrar para meterle un tier... Uy, viejo. Vamos, vamos. Vamos que cae, eh. Vamos que cae. No lo estoy dejando subir. Está tier 3 su base. ¿Esto qué nivel? Tier 2. Vamos que cae, loco. Vamos que cae. No. No, viejo. Y deja el juego, viejo. Y deja el juego. Eso me gusta, me gusta, me gusta. Deja el juego. Ahora sí, bro. Ya, yo creo que aquí me hago... Me aseguro buen oro. Buen income de oro. No me ha mejorado de momento el... El nombre de hierro negro. Eso me gusta. Así que voy a... Previsar a mejorar nivel 4 eso. El dojo no está mal. No puedo creerlo, viejo. No puedo creerlo. El huacha OP, viejo. El huacha... El huacha, huacha, huacha. La huacha, huacha, viejo. OP la huevada. Este ya tiene nivel 2, obviamente. 1600, 1700. Vamos a ver si le mejoramos a tier 4 de una vez por todas el centro. Y acá yo ya me estoy haciendo dinero, eh. Venga, mejoramos tier 4. No puedo creerlo tan rápido. Venga, full mejoras del dojo. Ahora sí voy a priorizar a mejorar esto de acá. A tier 2 para tener héroes por lo menos y que me puedan defender la base. Aunque de momento yo creo que esto en teoría debería estar ganado. Nos estamos farmeando buen oro acá. Nos estamos farmeando buen oro acá. Vamos a meter un huacha más. Que se vaya presionando por la derecha. Vamos a por el centro. Ya vienen los huachitas. ¡Hola, victoria! ¡Oh, hermano! El oro que me estoy haciendo. El oro que me estoy haciendo. No, el oro que me estoy haciendo, loco. El oro que me estoy haciendo, yo. El oro que me estoy haciendo, hermano. Vale. Me gusta, me gusta. Me gusta cómo va la cosa. Daerahiru me acaba de capturar el edificio neutral. Creo que me acaba de mejorar, si es que no estoy mal. No estoy seguro. Pero el oro bruto que me estoy haciendo acá. No, yo voy a mejorar tropas. No, no voy a mejorar casi nada más. A menos que se pueda invocar algo. Chance de stun, stun. Chance, chance. Puedo ser proyectiles. Todas las unidades. Venga, Pau. Esto sí. Mejoramos el damache. Mejoramos el damache. Dios, está God, eh. Está God esto. Está God, hermano. Ugar está ganando, obviamente. Pero si le estoy reventando toda la nueva al pobre... Al pobrecillo. Tengo dos pagodas a nivel 4. Tengo dos pagodas a nivel 4. Venga, mejoramos esto. El rebote también no estaría mal. Chance de hacer daño. 9%. Martial Artist. Watchtower. Venga. Vale, Libre Green acaba de morir, definitivamente. Integrarse la evasión. Vale, vamos a meter evasión. Todo esto por lo menos a nivel 1. Que los panduquis estén bien duros. Y ya toca meter por acá a la derecha. Mago veterano. Ojo, mago veterano por parte del... De estos gordos. Mago veterano por parte de los gordos. Tengo lámina de oro. El Yubeitus. Vale, me está empezando a presionar. Ya tengo tier 4. Ahí se van a ir matando sí o sí. No sé qué tan bueno estén sus tropas 5 y 4. Vale, estamos casi iguales. Estamos casi iguales. Estamos casi iguales. Yo lo dejo aquí... Actualizándose. A la verga. Me acaba de mejorar el tipo de acá. No me di cuenta. No me di cuenta. Me acaba de mejorar la base. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí. Toca mejorarle al de la izquierda ahora. Toca mejorarle al de la izquierda. 608. Vamos. El lorito va a venir... Me va a venir bien. 753. Creo que alcanzo... No, no alcanzo. Enano y oro negro. Acabo de capturarte una de tus bases. Venga, mejoramos. Voy a empezar a usar para mejorar al tier 4 de una vez por todas esta. Vamos por el medio de los guachas. Se muere el Yubeitus, ¿eh? En cualquier momento se me muere el Yube... Uy, si es que no me elimina la base. Investigación finalizada. 10, 9, 8... ¿Cómo van los mejores de estos chamacos? 7, 6... Venga, sacamos un hito. 3, 2, 1... Sacamos un hito por si acaso. Vamos. Vámonos, que nos vamos. Vale, el Ejército Panduki... Está bien poderoso, ¿eh? Podemos revelar todo el mapa... O... Menos 10% de ataque. Venga, revelamos todo el mapa. Revelamos todo el mapa para ver más o menos qué tenemos por acá. Ah, no, lo tiene nivel 1. Yo lo acabo de mejorar. Lo tiene nivel 1. Pues nada. Le va a tocar sufrir el poder de... Es que yo tengo dos tier 4, viejo. Es que yo tengo dos tier 4. Y mira, capaz le tumbamos esto, ¿eh? Mira, 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 mira. Va, 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 va. Mira, capaz le... Capaz le tumbamos eso. No me lo creo, loco. No me lo creo. Vale, vamos a mejorar esto el daño. Le acabo de tumbar, hermano. No me lo puedo creer. La partida más rápida de mi vida. Minuto 18. Ya nos eliminamos a un enemigo. Oye, esto del guache está roto, viejo. Está rotísimo. Está muy roto. Ya nos tumbamos a uno. Y ahora vamos a por el... A por el dano hierro negro. Salón nivel 1. Ahora vamos a por el dano hierro negro. Acaba de perder las barracas del medio. Es que lo estamos haciendo asco, viejo. Lo estamos haciendo asco. Lo estamos haciendo asco. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Mira, nivel 1. Contra un tier 4. Aquí solamente se le viene el tier 3. Y cuando él mejore a tier 2. Le va a caer el tier 4. Y no tiene nada. El dano hierro negro no sé dónde está gastando el oro. Me voy a fundir a otro enemigo. Me voy a fundir a otro enemigo. No me lo puedo creer. Venga, acaba de perder las barracas de arriba. Vengo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué chorizo es esto, viejo? Venga, mejoramos todo nosotros. Mejoramos todo. Me la suda. Antes de llegar a... Desarmar, venga. Nos vamos a fundir a dos enemigos a la vez. Es que esto no es normal. Esto no es normal. ¿Va a perder las barracas de abajo? Pero ya... Eso ya no importa. O sea... Literal, todo... Todavía está muerto del compañero. Venga, 1040. Rebotar. Más evasión. No, es que... Mira, desde aquí que me maten a mí. Pero imposible. Venga, uno menos. Uno menos. Esto no es normal, viejo. Esto no es normal. Esto no es normal. Esta... Esta es la... Esta es la mejora más... God... De un panda. Esta es la mejora más... God... De un panda, bro. Venga, que se vaya mejorando. Hasta la puedo mejorar a Tier 4 de una vez por toda la base. Y ya está. No tiene nada que hacer. Mira, mira. Que por el medio se le vienen los otros guachas. Los guachas están... Están muy rotos, eh. Están muy rotos los guachas. Cuando se acumula en especial... No está muy roto. No, no. No hay mucho que pueda ser el... El Liberate. El Dark Iron. Hijo, esto no es normal. Hijo, esto no es normal. Vale, una ultima y le mete para salvarse un poco el pellejo, pero... Y un héroe. El problema es cuánto te durará el héroe. Ni siquiera tengo que sacar héroes yo. Ni siquiera tengo que sacar héroes. Investigación complejada. ¡Ay, Dios! Ni siquiera tengo que sacar héroes. Esta podría ser la mejor... Mejora de los... De los pandas, eh. Ya saben, mi gente... Eh... Directo... Bueno, directo es decir... Videitos del Survival Chaos lunes, miércoles y viernes. En el mismo canal. Con su mismo... Es el tipo aspeciador, bro. Con su mismo... Servidor. A la misma hora. Venga, lo dejo mejorado en todo, bro. Lo dejo mejorado en todo. Este está... Este es brutal, hijo. Este es brutal. Este no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Mira el héroe. No aguanta nada. Mira las tropas. Mira las tropas. No aguanta nada las tropas. Pa, pa, pa. Torre, chao. Vamos a agarrar todo esto. Que se vaya mejorando esto. No sé. Que se mejore esto. Esto. 22 minutos de partida. La mayor paliza jamás vista. Creo que en... Survival Chaos, eh. Yo contra todos, viejo. Yo contra todos. Esto es así. Bueno, mi gente, ya saben. Espero que les haya gustado la partida. Nos vemos hasta la próxima. Lunes, miércoles y viernes. En su mismo canal, su mismo servidor. Y a la misma hora. Adiós, mi gente. Chau, chau. Se me cuidan. Hasta la próxima. Dios, qué partida loco. Qué partidaza. Dios, qué partida loco. Dios, qué partida loco. Dios, qué partida loco.